Las Fuerzas de Seguridad de Colombia homenajearon con misas y conmemoraciones por todo el país a los 36 policías que han sido asesinados en lo que va del año, tras el recrudecimiento del llamado Plan Pistola de algunos grupos armados contra ellos. Según el balance de la institución, más de 12 asesinatos de policías han sido cometidos solo en julio debido al Plan Pistola, sobre todo del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país que tras la extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ha incrementado los ataques contra la Fuerza Pública. Esto dijo Jorge Luis Vargas, director general de la Policía, quien además aseguró que se han neutralizado a 11 supuestos miembros del Clan del Golfo y a tres cabecillas en los últimos cuatro días. Además, han sido extraditados más de 80 delincuentes por varios delitos. Por su parte, el líder de la cartera de defensa, Diego Molano, consideró que el Clan del Golfo y otros grupos armados han querido poner precio a la vida de los policías con el fin de posicionarse políticamente para una negociación. Actualmente hay 82 municipios en riesgo de ataque a las fuerzas de seguridad, por lo que se ha dispuesto que quienes pertenezcan a estos cuerpos anden siempre con armamento a disposición para poder defenderse.